A lo largo de la historia de la humanidad siempre han sucedido cosas paranormales. Sin importar la edad, clase social o creencia religiosa, todos hemos sido testigos de algo paranormal alguna vez en nuestra vida. O al menos hemos escuchado de algún mito o leyenda. Internet está repleto de videos y relatos sobre este tema. Muchos de ellos se notan seguida que son ficticios, pero también hay una gran cantidad de ellos que te dejan con la intriga si será verdad. Y no hay quien se salve de ello. También el enorme y poderoso mundo del cine ha sido víctima de ello. Ya que en más de una ocasión al rodar alguna película, en ellas queda grabada la evidencia de sucesos paranormales. Como también puede suceder cosas extrañas en el sec donde se graba. En esta ocasión yo te demostraré cuáles han sido algunas de ellas las cuales han sido víctimas del fenómeno paranormal. E incluso lo que ha sufrido el reparto de actores al rodar la película. El Exorcista. Su estreno en la década de 1970 provocó una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia en su género. Además de su aceptación, la película obtuvo un total de 10 nominaciones, pero detrás de tanto premio y éxito existen muchísimas cosas oscuras que no se sabían. Esa película tuvo un rodaje bastante complicado. El estreno se tuvo que retrasar varios meses, ya que hubo un inexplicable incendio en los estudios Warner, pero los sucesos continuaron. Varias muertes en el equipo del rodaje empezó a causar pánico entre todos. El primer día de inicio de grabación, dos personas familiares del equipo de reparto murieron. Y ese mismo día murió un empleado de seguridad, un especialista y los actores Maleros y McGrawan. Tres hombres y un biberón. Todos los sucesos paranormales ocurridos en las películas han sido en el género de terror. Sin embargo, en este caso es un film cómico. Durante el rodaje, cuando uno de los actores sujeta el bebé en brazos, un niño que nadie conocía apareció detrás de las cortinas. La leyenda urbana dice que era un joven asesinado. Los productores dijeron que era un muñeco de cartón que los técnicos de otro final habían olvidado. No lo sé, tomen sus propias conclusiones. El Mago de Oz Esta adaptación del clásico infantil es uno de los musicales más exitosos de la historia. La mayor parte de desgracias que aquejaron a El Mago de Oz son más que otra cosa. Consecuencias de rodar una película fantástica cuando los efectos especiales eran primitivos, costosos y sobre todo inseguros. Sin ir más lejos, la actriz Margaret Hamilton casi se va al otro barrio por culpa de un incendio en el plato y del maquillaje verde y tóxico que llevaba para encarnar a la bruja del oeste. El intérprete del hombre de hoja lata, Woody Henson, también estuvo en peligro de muerte por culpa del polvo de aluminio que usaban para caracterizarlo. Pero la leyenda más inquietante sobre esta película es otra. Según se dice, uno de los actores enanos que encarnaban al pueblo de los Moonkicks se suicidó en el sec durante el rodaje de una de las escenas, quedando el macabro momento recogido por la cámara. La explicación más lógica del asunto es que en dicho momento de la película se emplearon pájaros heridos por el zoológico de Los Ángeles y que el movimiento misterioso corresponde a una grulla moviendo las alas. La profecía La película recibió una buena acogida por parte de la crítica cinematográfica, siendo incluida dentro de las mejores películas de 1976. Pero esta película marcó las vidas de los protagonistas. Incluso el director del film, Richard Donner, recibió presiones para impedir que el rodaje comenzara. El actor Gregory Peake recién comenzado el rodaje, mientras viajaba a Los Ángeles, un rayo impactó en la aeronave. Esto no sería más que una anécdota si no fuese porque otro avión donde volaban los guionistas, tres días más tarde recibió el impacto de otro rayo. Por otra parte, uno de los técnicos de efectos especiales sufrió un grave accidente de tráfico. El coche quedó destrozado y su acompañante decapitada por una de las ruedas. En una de las escenas de la película vi una muerte muy parecida. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Estas han sido algunas de las películas en las cuales se han encontrado sucesos paranormales. No olvides suscribirte, darle like y compartir el video con todos tus amigos. Mi nombre es Tuki y los veo hasta el próximo video.